Rejuvenece tu rostro con esta mascarilla de maicena y huevo. Esta mezcla combate los radicales libres y limpia a profundidad la piel. Esta es la combinación que utilizo a diario, para aclarar la piel, elimina las manchas, los puntos negros, las arrugas, espinillas y más. Es una poderosa mascarilla natural que acaba con las arrugas. Con esta mascarilla podrá hidratar la piel, limpia el rostro a profundidad, atenúa las manchas, elimina la piel dañada y mucho más. Si andabas buscando algo natural para tener una piel hermosa, entonces esta receta es para ti. Así que quédate porque ahora mismo te enseñaré la receta. El primer ingrediente que estaremos utilizando se trata de maicena. La maicena tiene excelentes beneficios para la piel. No solo combate las arrugas, sino que también la irritación, el acné y las manchas. Su capacidad antioxidante remueve la piel muerta y tensa el rostro haciéndote rejuvenecer en poco tiempo. También estaremos utilizando la clara de un huevo. Por su contenido de aminoácidos, vitaminas y minerales, la clara de huevo es un ingrediente natural que sirve para cuidar, regenerar y embellecer la piel. Por ende, no es de extrañar que se haya aprovechado desde hace años en las rutinas de belleza. A continuación, en un recipiente preferiblemente de cristal procederemos a agregar la clara de huevo. Los beneficios de la clara de huevo para la piel provienen del aporte nutricional que tiene este alimento. A continuación, agregaremos dos cucharadas de maicena y procederemos a remover hasta formar una mezcla homogénea. Amigo, mientras mezclo aquí un mensaje muy importante. Facebook solo está entregando nuestro contenido a persona que interactúan con la página y lo que es interactuar es gustar, comentar y compartir. Así que aprovecha este momento y dime desde que ciudad o país está viendo nuestro video, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. A continuación, agregaré dos cucharadas de miel y continuaré removiendo. Para lucir un rostro radiante y lleno de vida no siempre es necesario gastarse un dineral en carísimos tratamientos. Hay soluciones caseras muy efectivas, como la mascarilla de clara de huevo y maicena. Uno de los grandes beneficios de la mascarilla de clara de huevo y maicena es que funciona de maravilla a la hora de retrasar la aparición de los primeros signos de la edad en la piel del rostro, manchas, arrugas, líneas de expresión. Un remedio casero muy sencillo de preparar y de aplicar, con múltiples beneficios. Puedes utilizarlo una o dos veces por semana y poco a poco irás viendo los primeros resultados. A continuación, con la piel de la cara completamente limpia, aplica con un disco de algodón, evitando el contorno de ojos. Deja que actúe durante 15 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Luego, aplícate la crema hidratante que utilizas normalmente y listo. Si te gustó la receta, me gustaría que la compartiera con todos tus amigos y familiares para que ellos también sean beneficiados. También me gustaría que calificara estas recetas con un número del 0 al 10, así sabré que tanto te ha gustado. Gracias por ver y compartir nuestro video. Hasta la próxima y muchísimas bendiciones. Gracias por ver el video.